Un proyecto legislativo busca que Estados Unidos pueda resarcir a la República Dominicana por las intervenciones y ocupaciones militares del 1916 y también el 65, mediante la creación de una comisión que investigue la documentación de la época y establezca los daños causados a nuestro país. La legislación es una propuesta del congresista dominicano en Nueva York, Adriano Espaillat, quien dijo que el proyecto ya ha concitado el apoyo de varios de sus colegas. Ver qué tipo de daño causó la intervención militar, cuántas personas padecieron, cuánta la destrucción física, estructural, y qué impacto tuvo en la economía, cómo podemos reparar. ¿Podría contemplar eso también, de reparar económicamente por algunos daños causados al desarrollo de la economía después de la intervención del 16, que tomó riendas de las aduanas? Otros objetivos de esta comisión serían recopilar y documentar el número exacto de víctimas, incluidas las muertes y lesiones durante estas intervenciones, documentar el costo de los daños o la destrucción de la propiedad privada, recomendar programas para crear conciencia pública y documentar el impacto de las ocupaciones e intervenciones. Se tiene que presentar en el Senado, se le ha asignado un pedido de 10 millones de dólares para que se pueda hacer todo el trabajo. Es similar a otras comisiones que se han hecho en el pasado. Espaillat explicó que el curso de la petición puede tomarse dos años de ser aprobada para crear la comisión. Also, el curso de la petición puede tomarse dos años de ser Grant